A mí me parece que aquí, en Udun, no hacemos nada. El Capitán debería reasignarnos a Nurn. Nurskot dijo que había carne fresca en el veneno. ¡No podrás con todo esto, maldito hombre! ¡Eso no me gusta! ¡Todo sobre él! ¡No le den espacio para atacar! ¡Basta de cuello! ¡Gusano! ¡Terrigo fortalezas! ¿Qué eres tú? Solo un hombre. ¡Lo tengo! ¡Sangre para el Señor Oscuro! ¡Te vamos a cortar en dos! ¡Sangre para el policeman de Dios! ¡Bajar es el nombre de los Cantos! ¡Grave a un Bertha! ¡Gracias! Vamos a colgar tu cadáver en el narcos. ¡Jamás! ¡Inténtalo de nuevo! ¿Otra vez? ¡Pierdes el tiempo!